¿Qué onda mis pinches cacahuatitos? ¿Cómo andan? Espero que estén muy chingón El día de hoy se me ocurrió un video No es broma, no es algo así que sea malo Nada más que siempre que vengo a casa de Jorge Veo que Huicho está en su cuarto Y veo que tiene tapado una pendejada así bien grande Y voy y la destapo Y veo que tiene un montón de juguetes Algo anda mal Y así que más bien este video es como una apuesta Yo sé que Huicho, esos juguetes son muy preciados para él Y si yo llego a ganar la pequeña apuesta que le quiero proponer Siento que va a llorar como una pinche niña Y la neta, la neta, quiero ganar, quiero ganar Así que le voy a proponer a Huicho dos volados O sea, si ustedes no saben que es un volado Ponemos una monedita aquí en el dedo Y que caiga Sol o Águila Espero chavos si le pueda ganar Porque si no me voy a quedar sin Xbox durante ¿Qué será? Un mes creo que le voy a poner de apuesta Un mes le voy a proponer Y sin más que decir, vámonos Antes de empezar este video vine a pedirle una pequeña Opinión ¿Qué pido contigo? ¡Muy rechón! ¡Muy rechón! Oye güey, te quiero pedir una pequeña opinión A ver si me puedas ayudar Pero habla pues güey, ni idioma aquí Ni idioma de pollo más hablar güey Mira no se calla ella por tu culpa güey ¿Qué te da miedo? Miren chavos, miren, miren Con el pollo, con el pollo Jorge, Jorge, te quiero preguntar algo güey ¿Viste que Guchi tiene un chingo de juguetes? Le quiero hacer una pequeña apuesta ¿Tú crees que me la acepte? Primero que se caiga esa perra ¡Ey! ¡Shut up! ¡Madafucka! ¡Shut up please! Es que ella entiende inglés ¡Shut up! ¡Shut up! ¡Gracias por comprender! ¡Mira! ¡Otra vez! ¡Ey! Tranquila güey Es que güey Quiere que te corte ese pinche gorro De pollo Hasta que se calla es un desgraciado Sí, silencio por favor ¡Ya! Tranquila Mira como este si no ladra Tranquila Para que ahora sí ¡Mira! ¡Felete! ¡Ey! ¿Me quieres arruinar el video? ¿Me quieres arruinar el video? ¡Sí! ¡Sí! Mira, vete a la larga, vete a la larga Mira, la propuesta está así ¿Tú crees que güey cho Acepte destapar todos sus putos juguetes Que tienen allá abajo en su cuarto Por un pinche volado güey Pero van, te van, tranquilo La cosa está así Si yo pierdo el volado Me va a quitar el Xbox durante una semana güey Ya se cayó ¿Tú crees que acepte? Ya, eh Ya, ya, ya Ya te expliqué cómo está el perro ¿Qué opinas? ¿Tú crees que acepte? ¿Tú sabes que yo soy una rata güey? Me encanta jugar Fortnite ¡Oh my god! ¡Yo! Ya, ya, ya Ya acabó el rango Acabó el rango Ya no quiero En el Xbox yo no soy nada güey Todos los días juego Mínimo 3, 4 horas al día Es que no entendí muy bien ¿Por qué esta perra me está furdiendo? A ver, ¿quieres que te puedo explicar todo? No, leve ya Le, 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 bueno El chiste está que yo quiero aventarme dos volados Con el pinche mampo del huicho Y el que gane Si yo le gano Me voy a reventar todos sus juguetes O sea, voy a destapar todos los juguetes Que ya ves que para, eh ¿Tú crees que no? Si va a querer, si va a querer Güey, pero le voy a dar a mi Xbox A cambio un mes güey Él sabe que soy bien pinche adicto al videojuego güey Y sabe que no puedo estar sin jugar güey Todos los días Es que esos muñecos según, según él Porque son pinches muñecos baratos Pero No, vamos a ver qué dice güey Lo voy a llamar al huicho Y entre los dos le vamos a cuestionar Bueno, Maja, ¿y tú me ayudas a convencerlo por favor? Si no quiere, dile que yo le voy a partir todo su culo güey Ahorita le voy a hablar güey Pero dile porque mira cómo soy de mamá Bueno, ahorita, ahorita Y te regresamos Bueno amigos, ya que tengo aquí los dos carnales Les quiero decir Bueno, tú ya sabes que le voy a decir al huicho, ¿verdad? Mira al huicho Estás embarazado No güey, es que ya salimos del clóset güey Marica quién, marica tú Tengo una propuesta bien chingona güey Quiero una, ya sé que a ti te gustan las apuestas, ¿no? A mí me encantan Mira güey, te apuesto a tus juguetes por mi Xbox No, esta la de este canto Eh, ¿viste? ¿Quién dijiste? ¿Va güey? Son dos volados güey Tú siempre tienes suerte güey Si tú me ganas los dos volados No, yo te dejo mis Xbox dos semanas güey O sea, yo no voy a tocar ¿Un mes? ¿Dónde va a un mes? Tranquilo, tranquilo Eh, cállate Dos semanas, dos semanas Ahí enfrente tiene Xbox Cabezazo Dos meses güey Pero el Xbox lo vas a dejar aquí Sí, tú lo vas a guardar, tú lo vas a guardar Pero bueno, pero no, también te puede prestar el Xbox dos meses No, no, no voy a jugar nada, dos meses Voy a dejar tirado todo ¿Cuántos volados son? Dos voladitos güey, dos volados güey De sol o águila Rífate a la güey, no le saques Va, 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 venga Dos meses y medio, chavos Dos meses y medio Si el guicho me gana Y si yo le gano Tus juguetes los voy a destapar Así que vámonos a los volados ¿Vamos? Dos meses y medio ¡Suscríbete al canal! 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 Dejen aquí bajo los comentarios Ahí comenten Destapando la segunda parte Segunda parte Ya me dejaste un desmadre Desmadre me dejaste ya wey Le voy a mostrar este juguete Observen Ya trae la espada este wey No la suelta Y le voy a mostrar esto rapidito chavos Esto no lo puedo destapar eh Nada mas para que observen que tanta cochinada compa del huicho No mentira no cochinada Imaginate wey Si me llaman cochinada No porque compran revistas Son cochinadas No mames este si Este si me gusta Yo se que te gustaban mucho mis Thanos Voy a tener un Thanos en especial Tienes otro Tengo un tercer Thanos muy muy especial No es original pero me encantó Pero este solo se puede ver en la noche A ver a ver Vamos a verlo Y A ver A ver H Bueno Nadine, ganaste tu apuesta y que este hombre es cumplida, así que amigos si te gustó el video no te vienes a compartir, suscribirte y activar la campanita para que te den notificaciones, ¡acállate perro! Para que te den notificaciones a tiempo en los videos que estén subiendo aquí en Sobicajora, es todo por hoy amigos, yo saludo y chao, de nuevo, ¡Maitra!